La voz femenina del momento está aquí en Fantástico Bailable para brindarles el mejor espectáculo que ustedes se puedan imaginar aquí en esta noche de viernes está la banda, el aplauso bien pero bien fuerte porque llegó ella, canta para ustedes el adiós del Verbo Amar, se llama Danila ¡Safanas! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡En vivo llega! ¡Dolila! ¡Y las manitos arriba a todos! A ver, todos los románticos bien arriba todos los amigos de Fantástico como una villa durmiente y esas palmas, a ver ¡Todos arriba! ¡Nos cantamos bien fuerte y esto dice! ¡Nada te voy a decir! ¡Sólo tendré que soportar! ¡Te juro no lloraré! ¡No te miento estaré bien! ¡Es tanto lo que te amo! ¡No te voy a cantarte a mí! ¡Soy deseando dejarme! ¡Sólo quiero que seas feliz! ¡No te recuerdas! ¡Si te amo ahora aquí estaré! ¡¿Cómo dices?! ¡Sólo tendré que soportar! ¡Sólo tendré que soportar! ¡Sólo tendré que soportar! ¡Sólo tendré que soportar! ¡Por el sudor de tu cuerpo! ¡Por la saliva de tus besos! Muy buena noche a toda la gente de Fantástico Y esas palmas arriba, 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 a ver Todas las palmitas arriba De todo Fantástico Todos juntos dicen Nada te voy a decir Solo pagaré pa' ti Al hombre que tanto amé Y yo todo el mundo Es tanto lo que te amo Que no voy a darte a mí Si no es seguro dejarme Solo quiero que seas feliz Y no recuerdo Si te amara aquí estaré Fantástico, dice Como una bella durmiente Esperando a que regrese Como una flor en la mañana Esperando a ser regala Por el sudor de tu cuerpo Por la saliva de tus besos Y con todas las palmas arriba Todos, a ver A ver, todos, fantástico Todas las palmitas bien arriba Todos Así de esta manera El comienzo de este show Para todos Danilo en vivo Esos aplausos, 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 aplausos Los aplausos bien fuertes Para la auténtica número uno en vivo Para todos ustedes aquí en Fantástico Muy buenas noches a toda la gente de Fantástico Hola Les agradezco a todos los que están presentes hoy Cantamos todos juntos con las palmas bien arriba Suena en vivo Suena en vivo Y que de mí Salir en vivo Todas las palmitas arriba A ver Todo fantástico Y el grito de todas las mujeres Como dice Fantástico Me dijeron que es mentira Que tú la dejas Que la quieres todavía Que son pareja Que tú vives donde vives Y estás contento Que lo que prometiste Parece un cuento Yo no creo Pero escucho Lo que me dicen Hacer tanto Y siguen juntos Serán felices Dicen que si me quisieras Estarías Conmigo Pero ella es tu mujer Y está contigo ¿Cómo? Que de mí Sigo sola y esperando por ti Que no me muevo Y sigo estando aquí Con tu recuerdo Aquí en mi cama Y que de mí Que sigo sola y con el mismo amor Que no te olvides de mi corazón Sigue creyendo que aún me amas Y donde están las palmas A ver Todos arriba Todo fantástico Todas las palmitas Vienen arriba Nadie de mí Y que de mí Todas las palmas Vienen arriba Todos Seguimos cantando Todos juntos Dicen Yo no creo Pero escucho Lo que me dicen Pasa el tiempo Y siguen juntos Serán felices Serán felices Dicen que si me quisieras Estarías Conmigo Pero ella es tu mujer Y está contigo Y que de mí Y que de mí Que sigo sola y esperando por ti Que no me muevo Y sigo estando aquí Con tu recuerdo Aquí en mi cama Y que de mí Y que de mí Que sigo sola y con el mismo amor Que no te olvides de mi corazón Sigue creyendo que aún me amas Por eso Pregunto ¿Qué es lo que quieres de mí? Y que de mí A ver Todas las palmitas Arriba Todos 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 A ver Yo sé que tú eres feliz Y que de mí Con las palmas Bien arriba Todos Juntos Como Dicen Que es lo que quieres de mí Y que de mí Los aplausos Los aplausos De todos Bien Pero bien fuerte Así se hace Fantástico Canciones Que no te invito Y porque no pido como yo Nada cambio para mí Nada cambió para mí Porque me quedo callada ¿Cuánto me sabes seguir con todos esos reproches que no merezco de ti? Porque en la cama doy vueltas mientras tú finges dormir Pero si quieres, yo quiero y no consigo fingir Te has convertido en la muda que clava mis sentimientos Te has convertido en la sombra más triste de mis momentos Pero resulta que yo sin ti no sé lo que hacer A veces me desahogo, me desespero porque Tú eres el grave problema que yo no sé resolver Y acabo siempre en tus brazos cuando me quieres ver ¿Y dónde están las palmas? Arriba, a ver Todo fantástico para todos los románticos A máximo del maíz en vivo y desahogo A ver el grito de todas las chicas románticas Como dicen Tú eres el grave problema que yo no sé resolver Y acabo siempre en tus brazos cuando me quieres tener Los aplausos de todos Los aplausos bien, pero bien fuertes Que ganas de no verte nunca más Que ganas de no verte nunca más Y se me olvide decirte que con él Decirte que con él estoy mejor que me comprende A él le sobra el tiempo como a mí A él le arde la sangre como a mí Con él me encuentro nueva Tan dispuesta, tan entera Tan mujer de carne y hueso para dar Qué ganas de no verte nunca más Qué ganas de no verte nunca más Qué ganas de no verte nunca más Qué ganas de acercar este capítulo en mi lado Donde fuiste una mentira y nada más Qué ganas de no verte nunca más Qué ganas de no verte nunca más Qué ganas de no verte nunca más Haberme dado cuenta Que contigo estoy desierta Que no tengo más paciencia que intentar Qué ganas de no verte nunca más Y dónde están las palmas Arriba, a ver Dos, fantástico Danilo en vivo Y qué ganas Dos, arriba Atención los solteros, a ver A ver, a ver, a ver El grito de todos los solteros Epa Acá hay más de uno que el viernes salió acompañado Seguro Que no me venga con que son todos solteros acá No importa Yo me imagino que esto nos debe haber pasado Tanto a los hombres como a las mujeres Así que, ¿puedo pedir que a la cuenta de tres me ayuden un poquito? Uno Dos Tres Qué ganas de no verte nunca más ¡Gracias! 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 Todos No fíjate No olvides que me vuelva aquí, mujer No digas eso A él me sobra el pie como como a mí A él le arde la sangre como a mi Con él me encuentro nueva Tan dispuesta, tan entera Tan mujer de carne en hueso para dar ¿Cómo es? Qué ganas de no verte nunca más Qué ganas de no verte nunca más Qué ganas de cerrar este capítulo en mi vida No te fuiste una mentira y nada más Qué ganas de no verte nunca más Qué ganas de no verte nunca más Haberte dado cuenta que contigo estoy desierta Que no tengo más paciencia vivienda Qué ganas de no verte nunca más Los aplausos de todos Los aplausos de todos Yo con este cablerío me piso toda Hoy es una noche muy especial para mí Y se lo quiero agradecer a todos los que vinieron sinceramente Porque van a salir todos en la grabación ¿Sí? Está Quiero emborrachar mi corazón Para pagar un loco amor Con este amor de suerte Y aquí vengo para eso A borrar antiguos besos En los besos de otras bocas Si tu amor fue flor de un día Porque causa siempre mía esta cruel preocupación Quiero por los dos mi copalzar Para borrar mi obstinación Y más lo vuelvo a recordar Y más lo vuelvo a recordar Nostalgias De escuchar su risa loca Y sentir junto a mi boca Como un fuego Su respiración Y más lo vuelvo a recordar Quiero más vivir, desde mi triste ciudad me dejaré las rosas muertas de mi juventud. Los aplausos más fuertes de la noche. Se lo escucha el país señores, la auténtica número uno se llama Dalila, que está en vivo aquí en Fantástico para todos ustedes. Seguimos cantando, todas las manitos arriba, todos a ver, todos los románticos a ver dónde están todos. Bien arriba todos los amigos del Fantástico, sigue cantando Dalila en vivo. Y otro gran éxito para todos ustedes, esto lleva como título gigante conmigo. Todas las manitas arriba, todos fantásticos. A ver, todo el fan club, le echándose más. Y si hacemos un poquito de palmas arriba. A ver, todos. Lo cantamos bien fuerte. Todos juntos, como dicen. Tú, si ahora te vas, no me podrás dejar. Nena, amor, cuando te quise, todo lo que te entregué. Yo intentaré olvidar, aunque en mi corazón te sigo engañando. A ver, todos juntos. Les diré que volverás. Nos escuchas. Nos escuchas. Nos escuchas. Diré que vendrás. Dime, mi amor, que no te irás, que te quedarás aquí conmigo. Para siempre conmigo. Y si te vas, prometete que regresarás aquí para quedarte para siempre conmigo. Uno, dos, dos, tres, tres, tres bandidos. Y se pasa. Para todos los amigos fantásticos. A mil en vivo. AA todos arriba. Todos fantásticos. Y te vamos a dar un saludito al señor Beto Bujón. Nuestro nuevo ménager. El amigo Beto dice... Todos arriba. Lo cantamos una vez más Todos juntos como dice Tú, ahora que te vas Solo dejarás Amor, un alma perdida Muy difícil de curar Yo intentaré olvidar Aunque mi corazón te siga cargando ¡Y una vez más todos juntos! Me mentiré que volverás ¡Aberto! Me mentiré que vendrás Dime mi amor Que no te irás Que te quedarás aquí Contigo Para siempre Contigo Y si te vas Prometerme que regresarás aquí Para quedarte Para siempre Conmigo Y una vez más Los aplausos de todos A ver dónde están las palmas ¿Qué hemos Guerre? Música Nuestra historia del amor No la podrió la vida, fuiste algo muy bello que por mi vida pasó El más tierno y digno que vivió mi corazón Y hoy te vas muy lejos, sin amor te volverás Y quizás mañana ya de mí te olvidarás Por eso quiero recordarte como el más bello sueño que tu herido Y al despertar mañana, encontrarte, pensar que fui tu sueño Solo un sueño, fue tu sueño para mi maravilloso Y sé que una vez cada mi noche se va a recordar toda la vida Como algo que pasó y uno se olvida Como algo que pasó y uno se olvida Nuestra historia de amor no la podré olvidar Fuiste algo muy bello que por mi vida pasó El más tierno y digno que vivió mi corazón Y hoy te vas muy lejos, sin saber si volverás Y quizás mañana ya de mí te olvidarás Por eso quiero recordarte como el más bello sueño que he tenido Y al despertar mañana, encontrarte, pensar que fuiste un sueño Solo un sueño, un sueño para mi maravilloso Si usted tiene una vez cada mi noche quisiera recordar toda la vida Como algo que pasó y uno se olvida Como algo que pasó y uno se olvida Arriba, 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 arriba A ver, todos fantásticos De mil en vivo Nuestra historia de amor Y uno de más Todos los amigos fantásticos Donde están los aplausos A ver Donde se aplausos A ver Donde se hace Donde se hace Donde se hace Ahí estamos Saludando a todos los checos Todas las manitas arriba Todos a ver Todos juntos Y después seguimos No se vayan por esto Sigue Para todos Van a ir al vivo Te necesito Con tres meses Sigue al agua Con una línea al dormir Te la abraza a su madre Y eres tú El que jamás Todo se soportó Todo se soportó Corazón Y eres tú El que siempre me amó El que nunca nos prometió Para los retros de Dios Y sé que jamás En tus brazos estaré Y ahora te juro Que de mí nunca te arrepentirás Eres tú Eres tú En la primera parte En la primera parte En la primera parte En la primera parte La más hermosa creación En la primera parte Que en esta tierra En la primera parte En la primera parte En la segunda parte Y se que jamás Y ahora te juro que de mí nunca te arrepentirás, eres tú, el que jamás nombré nueva canción. Hacemos una pequeña pausita, nos vemos un ratito, ustedes bailan así, chaca chaca. Hola, gracias por estar, hasta dentro de un ratito. Chicos, no se vayan en un ratito, en un ratito nada más, vuelve Dalila a este escenario. A ver el grito de todas las celosas. Las palmas arriba todos, a ver, las palmas arriba todos. Todo fantástico, porque en este escenario canta en vivo lo máximo del país, Cero. No se ven las palmas, a ver. Me vuelvo loca, no sé dónde estás. No se escucha. Mil celos se envenenan, mi vida y mi paz, y van corriendo por mis venas, me queman cada vez que tú te vas. Y mi razón, no sé tan más de esta obsesión que duele. Que no, no sé ni un ratito, que no se le duermen, carパ政era. No sé, lo que es tu caso. mis brazos me retienen y eres mío nada más sólo tu aliento llenará la oscuridad ¿Y dónde están las palmas? A ver, ¡todos arriba! ¡Dame más amor! ¡Y el grito de las mujeres a ver! ¡Como dice! Necesito que tus labios me recorran las partes que tú sabes me enloquecen necesito que no hagas tantas veces hasta morir, hasta morir ¡Dame más amor! ¡Quitame las ganas! ¡Sácale a este cuerpo la calentura sobre tu cama! ¡Dame más amor! ¡Yo lo necesito! ¡Hazlo a tu manera de todas formas! ¡Muy despacito! ¡Una vez más a ver toda la gente! ¡Como dice amor! ¡Dame más amor! ¡Como dice amor! ¡Sacale a este cuerpo la calentura sobre tu cama! Los aplausos de todos Aplausos, aplausos, aplausos Bien, pero bien fuerte Bueno, vamos a seguir en la parte del recuerdo Para todos los amigos de Fantástico Danilo en vivo Y las palmas arriba Llenó la que atrás Como dice Que no hay sin rencor Que ya no pasa nada Quizás fue lo mejor Sin cruzarse palabras Sin besos, sin adiós Sin tantas despedidas Que duela el alma Hermano, para ti Sé que será difícil Jurar con otro amor Profundas cicatrices Se dice que de amor Nadie muere en la vida Pero lastima ¿Cómo es? Te extrañarás Volver a amarla Tocar su piel Le sale su espalda Y buscarás En otro cuerpo La llama de su amor ardiendo Ya no la tendrás Ya no la tendrás Ya no la tendrás ¿Dónde están las palmas arriba? Palmas arriba, 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 arriba Fantástico dice ¿Cómo es? Me dejabas sola Muy tarde volvías Ya ni me tocabas Llegaras sin dormir Te ocupaste poco De mis sentimientos Que cuando lloraba Vieras que eran cuentos Pero no pienses Fue tu culpa Yo también tengo mi parte Te confieso Tuve ganas Muchas veces de contarte Que busquen en los besos Que ahora me faltaban Que busquen calmar tu sexo Esa bronca ¡Vamos! ¡Vamos! Al amante de tu hermano ¿Dónde están las palmas arriba? Salir a ver Que aguante que tienen el sexo ¿Ustedes se acuerdan de todo, de todo, de todo? Sí ¿Sí? ¿Ustedes se acuerdan de eso que decía? Renuncio a tus ojos Porque tengo miedo Si me traicionaron De amor me mintieron Renuncio a entregarte Entera mi alma Ya no soy la tonta Que esperabas ver Y renuncio A ese fruto prohibido Al perfecto marido Que solo ha sabido dañarme la piel Y renuncio A tocar ese cuerpo A sacarme las ganas Que en cada mañana Me quitaba él ¿Cómo era? Pero no renuncio de nuevo Rendido a mis pies Pensé que era la única que se oiga Y los aplausos ¿Dónde están? A ver Esa aplausa a mí Pero a mí de poder Que hago ahí, ¿no? Yo también la canté alguna vez para alguien Bueno Ahora les vamos a hacer escuchar Una canción muy, pero muy linda Que va a salir grabada ahora Y que habla de cuando una mujer quiere Quiere mucho, mucho un hombre Y el hombre No la entiende No pensé que fueras a dejarme Dices que te has vuelto a enamorar Que no sientes que no sientes ya el amor de Dante Quieres que te dé tu libertad No te detendré No te detendré Por un instante No le temo a la soledad Pero sé que al fin Pero sé que al fin te vas a arrepentir Y tendrás que regresar Y tendrás que regresar Te recordarás En cada beso Nadie como yo Te puede amar Se te cansarás De las mentiras Y tú volverás Y con todas las palmas arriba Exclusivo Lo nuevo Y como dice la amiga Y tú volverás Los aplausos de todos Exclusivos Suenan en vivo Y que de mí Todas las palmitas arriba A ver Todo fantástico Éxito de alguien en vivo Para todo el país La mejor voz Canta así de esta manera Como dice Me dijeron que se tira Y tú la dejas Que esto no había Que son pareja Que tú lo que prometiste Parece un cuento Yo no creo Pero escucho Lo que me dicen Dice que si me quisiera Estarías conmigo Y estarías conmigo Pero ella es tu mujer Y está contigo ¿Qué de mí? ¿Qué de mí? ¿Qué de mí? Que si no soñen con el mismo amor Que no te olvides de mi corazón Sigue creyendo que aún me andas ¿Dónde están las palmas? A ver Todos arriba Todos fantásticos ¿Qué de mí? ¿Qué de mí? ¿Qué de mí? ¿Qué de mí? Pero escucho Pero escucho Lo que me dicen Hace el tiempo Y si juntos Serán felices Dice que si me quisieras Estarías conmigo Pero ella es tu mujer Y está contigo ¿Qué de mí? Yo sigo sola y esperando por ti Pero me muevo y sigo estando aquí Con tu recuerdo aquí en mi cama ¿Qué de mí? Yo sigo sola y con el mismo amor Pero no te olvides de mi corazón Sigue creyendo que aún me amas Por eso ¿Qué es lo que quieres de mí? ¡A ver todas las palmas! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! Yo sé que tú eres feliz Y te olvides de mí Y te olvides de mí Con los palmas, arriba, arriba, todos juntos Como dicen ¿Qué es lo que quieres de mí? Y te olvides de mí ¡Los aplausos! Le vamos a dar a elegir al público A ver Algo nuevo, algo viejo A ver, a ver, a ver Algo viejo Muy viejo Eso es quererte Bueno, vamos a dar a elegir al público La droga que cura La droga que cura Si estoy mal Esa enfermedad Esa enfermedad La de querer Vos sos el mujer de mi ansiedad El querer ahogarme en el alcohol Justificativo de esta bronca Que eso no se siente Al perder Eso es quererte Una locura Cosas de tonta Que te ofrece ternura Eso es quererte Una aventura Quiero que sepas Te amé Muchísimas gracias A toda la gente Es fantástico Te amé como ninguna Final, final, final Felicidades, hasta la próxima Si Dios quiere Chau, 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 chau Buen fin de semana No peleas más Adiós Muchísimas gracias Chau, 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 chau Chau, chau, chau